Nos quedamos en Venezuela. Este jueves, el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, anunció el financiamiento entre las empresas Petrocavimas con suelo petróleo por 625 millones de dólares para incrementar así la producción de crudo venezolano. Y hoy estamos entonces firmando un financiamiento para nuestra empresa mixta Petrocavima. La empresa mixta Petrocavima está ubicada en la costa oriental del lago, por supuesto, está muy conocido en el estado de Zulia, nuestra empresa Petrocavima, le hemos asignado un área adicional en Tijuana para que desarrolle, tengamos mayores reservas a desarrollar y hemos firmado en este momento las condiciones para un financiamiento, un financiamiento por 200, a ver, aquí lo tengo, 600. 25 millones de dólares, 625 millones de dólares adicionales de inversión fresca para nuestro país, nos va a permitir incrementar nuestra producción en unos 31.000 barriles de manera conjunta para llegar a 57.000 barriles de producción en esta empresa mixta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!